Este jueves 17 de marzo, la Asamblea Nacional aprobó la cancelación de la personalidad jurídica de 25 ONGs de Servicio Social, Desarrollo y Democracia, dejando en el limbo a los beneficiarios de los proyectos sociales de estas organizaciones e incrementando la lista de ONGs canceladas a 139. Las organizaciones y asociaciones canceladas este jueves son la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Funides, Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Grupo Cívico, Ética y Transparencia, Asociación Voces Vitales, Fundación Libertad, Colectivo de Mujeres 8 de Marzo, FDL, Centro Humboldt y Operación Sonrisa. En la lista también están la Asociación de Periodistas de Nicaragua, Dr. Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, Asociación Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica, Centro de Prevención de la Violencia, Agora Partnerships, Fundación para la Autonomía y Desarrollo de la Costa Atlántica de Nicaragua y otras 11 organizaciones. El decreto que ordena la cancelación de las 25 ONGs alega un supuesto incumplimiento con la presentación ante el MIGOP de sus estados financieros para criminalizar a organizaciones que brindan diversos servicios sociales y promueven derechos democráticos. El subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, afirmó este miércoles 15 de marzo durante una intervención en un evento de diálogo interamericano que Nicaragua está en la práctica excluyéndose a sí misma del acuerdo comercial con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana de RCAFTA. Nicaragua está autoexcluyéndose del acuerdo al no respetar los principios de democracia, derechos humanos y Estado de derecho que los inversionistas encuentran cruciales al decidir dónde hacer sus actividades económicas, afirmó Nichols en una conversación sobre migración centroamericana. Nichols también destacó el significativo incremento de la migración nicaragüense hacia los Estados Unidos en los últimos años y su directa relación con la falta de democracia en Nicaragua. Esto debería servir como un recordatorio de lo que sucede cuando las élites desmantelan sistemáticamente las instituciones democráticas, agregó el alto funcionario del Departamento de Estado. Según los datos oficiales, la nación norteamericana es el mayor socio comercial de Nicaragua con exportaciones por el orden de los 3.560 millones en 2020. El presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, y el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, aseguraron que el Producto Interno Bruto de Nicaragua creció 10.3% en 2021 y que el desempleo es solo del 4.3%. Las declaraciones de ambos funcionarios ocurrieron durante el acto de inauguración de la nueva sede del Banco Centroamericano de Integración Económica en Managua, que contó con la presencia de Dante Mossi, director ejecutivo de la entidad financiera regional. La Red de Mujeres contra la Violencia emitió una alerta roja ante la violencia que impera en Nicaragua en contra de las mujeres. Solamente en este primer trimestre del año se han cometido 10 femicidios, incluyendo los asesinatos de Britney Olivas Herrera, de 17 años, y Marlene Martínez Fenley, de 21, cuyos cuerpos fueron encontrados el pasado 12 de marzo. La Organización Católicas por el Derecho a Decidir también denunció el femicidio de Olivas, que estaba embarazada de un mes, y de Martínez Fenley, quien dejó un niño de cuatro años en la orfandad, al igual que los asesinatos de otras ocho mujeres en el país. Como espacio de lucha contra la violencia, hemos alzado nuestras voces, demandando el fin a la impunidad hacia los agresores, violadores y femicidas, exigiendo la aplicación de las leyes que protegen nuestros derechos, sin ver respuesta de parte de las instituciones encargadas de la aplicación de la ley, lamentó la Red de Mujeres contra la violencia en un pronunciamiento. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia, los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!